Amigo, no puedo perder revoluciones, ¿qué te pasa? Muévete, muévete No puedo perder las revoluciones, amigo Si pierdo revoluciones, amigo, me quedo aquí Y tú no vas a ayudar a salir, ¿ves? ¿Ves? Malparido, si me quedo aquí, ya verás Bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos a Colombia, compañeros Estamos en Colombia y estamos super colombianos, amigo Miren mi gorra, amigos, colombiana, eh Mis cascos colombianos Es broma, amigos, es bromas Pero sí traemos un camión super colombiano, compañero Hoy estamos en el mapa del señor John, amigos John D, amigos Que ha sacado una actualización Pero yo no la he podido instalar, amigos A muchos, pues, o sea, sí la instalé Pero me crasheó el juego Entonces volví a la versión de atrás Porque tenía que subir un video hoy, amigos Seguro para ustedes, compañeros Estamos en la parte de Cacensa Luego le voy a escribir a John A ver si me puede ayudar Porque se me cierra el juego, amigos No sé Será problema mío y tal vez me puede ayudar él O a ver qué hago yo, amigos Pero está super bien la actualización que sacó, amigos Se las recomiendo un montón La estuve viendo en un video que sacó él Y nosotros los venimos a Cacensa, amigos Porque les encanta esta ruta Desde la parte de Gutiérrez Hasta la parte de aquí De Chipage Chipage Es hermosísima, amigos Aparte de la línea Del alto de la línea Es un encanto también, amigos Es una hermosura de carretera Saben que me encanta un montón Y ya pronto, pronto, amigos Los vamos a ir para aquí, amigos Para esta ruta, ven Ya pronto, pronto Vamos a ir a esta ruta, amigos Prontito Aquí a Melgar, amigos Toda esta parte la vamos a hacer Pero ahora, amigos Vamos a ir desde Cacensa, amigos Hasta Empresa para Cargar, amigos Es una empresa que está allí A mitad de Fosca Y de Cacensa, amigos Recuerden que si quieren este mapa Lo pueden descargar O sea, lo pueden comprar Adquirir por Mercado Libre Por... Este... Por... Por... Tarjeta de crédito Por lo que quieran ustedes, amigos Por sus bancos ahí colombianos, amigos Y estamos aquí, amigos Con esta hermosísima Y preciosa Eh... Kenwar W... No, eh... Kenwar T800, perdón Muchísimas gracias a David y Julio Martínez Amigos Que me... Que me da el privilegio de estar Eh... Eh... Probando esta hermosa Kenwar, amigos Eh... Muchísimas gracias Y saludo para ti, crack Muchas gracias Amigos, hoy traemos una carguita Voy a apagar Porque si no me voy a volver loco, amigos Con tanto sonido, eh Me voy a volver loco Loco Y llevamos una cosa aquí, amigos Que esta es de granja, amigos Y la ocupan allí, amigos En esta parte aquí De Empresa para Cargar Toda esta parte aquí Allí granjean los compañeros Esto es para una granja, ¿verdad? Esto es para... Sí, esto es para una granja, amigos Aquí le ponen la cosa esa Que va depilando ahí Y eso, amigos Y... Pesa, amigos Catorce toneladas, compañeros Catorce toneladas Está lindo el remolque Lo combiné allí con lo blanco Pero no blanco, blanco Pero... Queda allí súper bien, amigos Y nuestra querida T-800, amigos Súper colombiana La tracto mula Así que los vamos, amigos Y vamos a llevar unos 600 y algo De caballos de fuerza, compañeros No me acuerdo Pero 600 y algo Ahí estamos, amigos Y los vamos, amigos A ver qué tal los va Oh, esperen, esperen, chicos Que no tengo configurado mi volante Figúrate Figúrate, animal Ahí estamos, amigos Ahí estamos Perfecto, chicos Perfecto ¿Qué? ¿Llevo dos sándwich? ¿Por qué llevo dos sándwich ahora? O sea, amigos Se me duplicaron, amigos Se me duplicaron mis sándwich Vale, amigos Vamos a salir Y los vamos, amigos Tanta locura que estamos diciendo Vámonos Perfecto, amigos Recuerden que son catorce toneladas, eh Y por el sitio donde vamos a pasar Están Oh, las llantas de atrás no las cambié Lo siento, amigos Lo siento Tengo que cambiar las llantas de atrás, eh Que vienen Están con unas llantas Michelin No sé por qué Vale, compañeros Vamos a cambiarla, ¿ok? Las vamos a cambiar Las vamos a cambiar por aquí Aquí hay un taller, ¿verdad? Sí, aquí está el taller Aquí de De caquesa Oh, Dios mío Ese sonido Ese sonido Da miedo, amigos Vamos a cambiarle las ruedas, amigos La caucho Porque No sé Se ve un poco rara Con las llantas Michelin ahí Vamos aquí Ya le arreglé un poquito Las llantas Porque traía unas de Michelin Y no me gustaban, amigos Vamos Vamos, vamos Recuerden que el remolque Pues tiene Sus Sus Ejes Ahí Vámonos Vamos a quitar este GPS Porque No ocupamos más, amigos No ocupamos más, compañeros Me encanta, amigos Esta T-800 Está Súper, súper linda, amigos Y con esta carga, amigos Se ve Hermosísima Hermosa Compadre Miren cómo sube, amigos Miren cómo sube, compañeros Oh, viene una cuesta Un poquito complicada, eh Nunca los hemos quedado Con este T-800, amigos Es Impresionante la potencia, compadres Y vamos para allá Vamos a ver cómo los va, amigos 14 toneladas, compañeros Uy, uy, uy Uy, uy No, no, no No creo, eh No creo, amigos Así que vámonos, amigos Son las 9 9 y 9 de la mañana, amigos 9 con 9 Tenemos que ir a 30 kilómetros por hora Por aquí, amigos 30 es mucho, amigos Es poco, eh Y recuerden que aquí hay tráfico, amigos Recuerden que aquí hay tráfico, eh Vamos a esperar que pase el carrito ¿Lo ven el carro que viene allá? Esta es la estrategia que vamos a llevar, amigos Porque si no Vamos a estarlos Embotellando con todo mundo, eh Pero esperemos ¡Apúrate, hombre! ¡Apúrate! Y vámonos, chicos Y allá vamos, amigos Y vamos para allá, compañeros Recuerden que el remolque es un poquito largo, amigos Es un poco largo Y aquí la carretera La carretera es un poco angosta Y las curvas están muy, muy cerradas, amigos Pero tenemos la ayuda del remolque, amigos Tenemos la ayuda del remolque Nunca me he ido por esta carretera de tierra, amigos Nos vamos a ir por aquí, eh ¡Espera, hombre! ¡Espera, hombre! ¿No ves la vía, pues? Mal parido Ya empezamos, eh Con los mal paridos aquí, viejo Ya empezamos, amigos Oh, es que esta es la granja, amigos Aquí hay una granja, compañeros Cuidado con el freno de motor ahí, chicos Ahí, súper colombiano, amigos Súper, súper colombiano, compañeros Jalando pura mercancía pesada, amigos Muchísimas gracias a todos, amigos Las personas que han apoyado Y que están apoyando el canal, compañeros Muchas, muchas, muchas gracias, amigos A todititos, ¿ok? Muchísimas gracias Se les agradece un montón, amigos Un montón a nada, amigos Un montón a nada Vamos allá, chicos Vamos Nosotros podemos, pues Vale Tenemos la salida aquí Y recuerden que tenemos un puente, amigos Tenemos un puente por aquí Vamos a ir despacio La verdad no sé cuánto La verdad no sé cuánto tiempo Vamos a tardar en llegar, pero Vamos a ir despacio Porque no quiero apresurarme Y quedar ahí Enganchado, amigos Vámonos Ahí estamos, compañeros Ahí estamos Pura T-800, amigo Al estilo colombiano Me encanta, amigos Me encanta Esta carretera Me encanta un montón, amigos Yo sé que ya la he traído Un montón de veces Pero Está Súper, súper linda Amigos Uy, uy, uy No te quedes No te quedes Ahí vamos, chicos Ahí vamos, compañeros Saliendo, compadres Ahora sí, amigos Me gusta Sí, amigos Pensé que me quedaba ahí Pensé que me quedaba Pero no, amigos Eso hay que asustarlo Asústenlos, amigos Asústenlos Cuando los encuentren en el camino Asústenlos, amigos Tenemos un poquito Aquí de De material Malo, amigos Me encanta, amigos Las 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 casitas Aquí Todo ordenado, amigos Uy Esa Alguien se chocó ahí Porque hay una señal Que está caída, amigo Esos son toques realistas Nos indica curva Con tanto monte O sea Tanta vegetación Que hay En estos pueblos No se No se distinguen A veces las señales, amigos No se distingue De verdad, eh Sabía que había Un bachecito ahí Porque esta carretera Ya la conocemos Muchos La conocen, amigos Vale, esperemos Que no venga Nadie por aquí Son las 9 y 14 De la mañana, amigos Un viaje Ultra pesado Un viajecito Ultra pesado, amigos A ver Muchos me dicen Que no saque Mucho la cámara Pero es que Hay varios Que me dicen Que la saque ¿Qué hago? ¿La meto o la saco? No sé, amigos No, yo quiero Con placer Quiero con placer A todo mundo, amigos Pero no quiero Que se me enfaden, amigos No se me enfaden, compañeros No se me peleen, amigos Vale, amigos Con cuidado, eh Porque aquí, amigos Los peligros Están ahí A la puerta De tu camión Amigos Mira, compañeros Mira Eh, eh, eh Tenemos un Un compaqui Gracias, gracias, hombre Gracias, gracias Por allá vi unos malparidos Que no me querían dar pase Y tú eres Un crack Colombiano Es un crack Sí, colombiano Sí, amigos Sí, colombiano Sí, se merece Una buena esposa, amigos Eh, colombiana Conoce, amigos De donde le guste Aquí viene uno Mira, vamos a ver Qué tal Viene uno Super cargado Ahí de tuberías Va cargadito, eh Es que esta carretera Da miedo, amigos Yo solito Por aquí, amigos Daría un montón Un montón de miedo, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, uy Vamos, vamos Vamos Da muchísimo miedo, amigos Viene alguien, eh Viene alguien, amigos La dos ¿Qué pasa? Uy, no te quedes No te quedes No te quedes No te quedes, amigo No te quedes Ahí vamos, chicos Agarrando, agarrando Mira las ruedas De atrás Como patina La cajita Oh, es que es una subida, amigos Es una subida, amigos Dios Hermosa bulla Armó este kengor ahí, eh A ver, amigos Hay que ir con cuidado, amigos Porque si le damos vuelta A esta carga Los van a pagar Con cárcel, amigos Ey, cálmate, viejo Cálmate Oh, es que esta es Enorme subida, amigos No me acordaba, eh Que hay buenas subidas Aquí, compañeros No me acordaba Se lo digo de verdad No me acordaba Que hay buenas subidas, amigos Pero esto me fascina, amigos Esto está lindo, compañeros Amigos El mapa está muy, muy, muy Muy bien, amigos Está creciendo un montón De verdad Se lo digo Que se los recomiendo De verdad ¿Saben por qué se los recomiendo? Porque sus carreteras Las carreteras están muy realistas, amigos Muchas gracias, Tosh Si me gusta Ese hombre va como dormido Las carreteras están muy realistas Y El mapa es muy grande No te aburras, amigos Si quieres ir por aquel lado del país Si quieres ir por el otro lado del país Vas Y todo eso, amigos Va súper lindo, amigos Evitando las piedras Estoy evitando las piedras Miren, aquí derrumbes, amigos Aquí hay derrumbes Con cuidado Porque si no Los cae una roca En la cabeza, amigos Perfecto, amigos Perfecto, amigos ¿Cuánto nos hace falta? Nos hace falta 16 minutos, amigos Para llegar Uy, uy, uy Cuidadito 16 minutos No le quiero meter mucho Porque si no Esta cosa, amigos Se va a dar vuelta, amigos Y los va a botar Y los va a arruinar el camión Y ya saben Cuánta plata hemos gastado Para fabricar esta T-800, amigos Muchísimo dinero Trabajando, amigos Duro Haciendo portes por ahí, compañero Para llegar Llegar a ponerle Luces ahí Todo bonitas A la Kenwar, amigos Luego no se preocupen Que les voy a traer La W900 Colombiana, amigos Que está Súper bien, amigos Voy a ver si David Yo creo que David No ha sacado ninguna Actualización Para la W900 Creo que no, ¿verdad? Luego hablaré con él A ver qué tal Si va a seguir Con el proyecto De la W900 Porque él las está Dejando Increíbles, amigos Baja una Baja una Recuerden, amigos Que son 14 toneladas Amigos Creo que eran 14, ¿verdad? A ver 14 toneladas, amigos De una máquina Que es para Para depilar Campos Ahí Para Cultivar Perdón Depilar es una cosa Depilar es Depilar, amigos Mira No le puedo alcanzar A aquel que vaya Y se pierde En la maleza, amigos Se pierde En el follaje Y yo No quiero ir tan rápido Porque luego Suceden las cosas Que Luego te Dices de último O sea Te dices después Mejor no lo hubiera Hecho, amigos Mejor no hubiera Corrido Porque si no Estuviera vivito Y coleando, amigos ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Uy, uy, uy Ya se va a asustar, viejo Es que le va a hacer así, amigos Cuando escuche El freno de motor En su cogote, amigo En su En su nuca Amigo, no puedo perder Revoluciones ¿Qué te pasa? Muévete Muévete No puedo perder Las revoluciones, amigo Si pierdo revoluciones, amigo Me quedo aquí Y tú no vas a ayudar A salir ¿Ves? ¿Ves? Malparido Si me quedo aquí Ya verás Ay, que es pura mentira ¿Eh? La que engorte 800, amigos No se queda, amigos Está hecha Para estos caminos, amigos Está hecha, compadres Oh, perfecto, amigos Y vámonos allá, amigos Y vamos a volver A alcanzar este compa Un pueblito aquí, amigos Aquí al ladito, amigos A ver No quiero dañar El carro, amigos No lo quiero dañar ¿Eh? ¡Wow! Mira las físicas, compadre Físicas hermosas Viene una subida ¿Eh? No sé cómo le voy a hacer Pero este compa Se va retrasando un poco, amigos Aquí hay que ir A 30 kilómetros por hora Yo voy a 26 kilómetros por hora, amigos ¿Qué les pasa, viejo? ¿Qué les pasa? ¡Muévanlo! ¡Muévanlo, chiquis! Voy a tener que bajar Una marcha, amigos Ahí estamos, amigos Ahí estamos Una marchita, amigos Es impresionante, amigos Es impresionante Cómo vamos para arriba, amigos Con esta carga Súper, súper grande, amigos Ahora sí, amigos Ahora sí Ya dejamos Uyuyuy Pensaba que era por aquí A la izquierda, amigos Pero no, amigos ¿Qué te parece? Si en lo plano Yo también corro No solo tú Uy, uy, uy Ahí va el carro colombiano Creo que es de los políticos Ese carro, ¿verdad? Viene aquí A predicarle Al pueblo, amigos Aquí De la política, amigos Es mío No me lo voy a perdonar Ver hablado de la política Aquí en mi canal, amigos Vamos Oh, su carro ahí Y ese es un foro, amigos ¿Verdad? Esos carros son hermosísimos, amigos Son carros muy duros Que te tienes que colgar del volante Para girarlo Pero Ese carro no te deja agotado, amigos Y uno de estos que va aquí Sí, mira Ese Renault que va ahí Ese te deja tirado, amigos Vamos a bajar la marcha, amigos Para poder subir esta cuesta No, no, no Es que da Da mucho, mucho miedo, amigos Da muchísimo miedo, amigos Miren, miren, por favor Da mucho miedo, compañeros Miren los abismos, amigos Son abismos espeluznantes, compañeros Ahí estamos, chicos Vámonos Y se me escapó el Renault, amigos Vale, amigos Yo veo que ya estamos por llegar, amigos Por aquella parte de allá de la colina De la montaña Es donde vamos, amigos A entregar nuestra mercancía, amigos Vamos a ver si el Renault se fue, amigos Me parece que aquí Y el Renault tiene que ir más deprisa, ¿no? Vieron esa curva, amigos ¿Qué tal hubiera venido alguien, amigos? Lo mato, amigos Porque con este carro Mando a volar a alguien, ¿eh? Me gusta Me encanta pasear por aquí, amigos Ya les digo que yo solo a veces Me pongo a jugar Y me vengo por esta carretera Con carros Con camiones Díganme ¿Qué carro quieren que traiga Por esta carretera, eh? Que estaría bueno Estaría bueno traer un carro pequeño, ¿verdad? Uno como este Un Renault Para probar la carretera A ver qué tal Creo que lo voy a rebasar Este, compa Pero lo voy a rebasar Más adelante Porque aquí creo que no puedo, ¿eh? Creo que aquí no puedo, amigos Creo que aquí no puedo, amigos Oh, se ve Se ve Imponente, amigos Se ve imponente, amigos Amigos Estamos llegando, amigos Estamos llegando, compañeros A nuestro destino Y donde están las curvas más poderosas, ¿eh? Sí, amigos Sí, amigos Es que me parece que ahí es una granja ¿Verdad? Donde vamos a dejar esto Es una granja Una hacienda Pues, hacienda ¿Saben qué es, no? Una hacienda ¿Saben qué es una hacienda, amigos? Ojalá, Dios Dios quiera que no venga nadie, amigos Y no venga nadie Loco, ¿pa' qué te frenas? ¿No ves que eres un carro minúsculo? ¿Vieron que se frena? No entiendo, viejo ¿Por qué te estás frenando? ¿Qué? ¿Qué le di? ¿A qué le di? No sé ¿Le di algo, no? Pero no No me hizo daño, amigos ¿Qué fue? ¿Qué fue, amigos? ¿Qué fue? Creo que fue una 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 roca ¿O qué? No No, amigos Se ve Se ve Por fin, amigos Nos vamos a alejar de este Este vato Te la piqué, viejo Te la piqué Ahí estamos, amigos Uy, uy, uy Aquí los vamos Aquí nomás, amigos Solo quería Desquitarme, amigos Rebasarle a este, compa Uy, no, no, no Ahí estamos, aquí Ahí estamos, aquí Ahí estamos, aquí No, 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 no Por favor, por favor Dime que no ¿Qué es eso de Renault? Ahí está, ¿no? Sí Déjenme Voy a apoyar El remolque En la barrera Ahí Para salir con un poco de envión, amigos Lo siento por la caja, amigos Ahí estamos, ahí estamos Perfecto, compañeros Perfectísimo Perfecto Dale, pues Dale, dale Uy, uy, uy Amigos Amigos Cuidado mi carga Mi carga Uh, por Dios Pensé que se me iba a dar vuelta Dios, qué miedo, loco Vamos allá, amigos Ahora sí, compañeros A la granja, amigos Ven que les digo Aquí es una granja, amigos La granjita, amigos Aquí estamos A ver cómo la hacemos, amigos Eh, gracias a Dios Traemos el remolque Que los ayuda un montón, eh Miren Si no Eso estuviera ya pasando Por el agujero, amigos Uy, hay un árbol ahí, amigos Vamos Perfecto, compañeros Perfectísimo Pura cabina interior, amigos Pura cabina interior, compañeros Es por el remolque, hondú Sí, amigo Es por el remolque Me está ayudando el remolque, amigos Vale, esto lo vamos a hacer Con cabina exterior, amigos Y es cuando vamos a chocar De adelante Perfecto, amigos Perfectito Me... ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¿Qué onda con esta... Con esta curva, loco? Gracias Mi patrón me compró este remolque, amigos Vale No hay kilos tan pegados Porque Vamos a necesitar Eh... La... La... El giro de la... Del remolque, ¿verdad? Amigos ¡Eh! Lindo, amigos Lindísimo, papá ¿Cómo se desliza? Es que se hace una mantequilla, amigos Se hace así, amigos Mantequilla En el remolque Llega, llega, llega Estamos llegando, pues Uy, qué hay Una curvita No importa, amigos Esto no es nada para nosotros Esto no es nada, amigos Eh... O puede ser que los quedemos enganchados ya en la última curva, pues En la última curva, amigos No, no, no No nos quedamos, amigos Llegamos a la hacienda aquí, amigos Linda, amigos Lindísima Estamos aquí Y vamos a pausar aquí Para entregar nuestro cargamento, amigos ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo vamos a poner? Pues sí No se puede poner en ningún lado más Ahí se puede poner Pero... Lo voy a dejar aquí ¿Este qué es? ¿Por qué? No sé ¿Es más complicado el otro o qué? Vamos a probar ese, entonces ¿Qué pasa? Oh, ya entendí Las patinas, ¿no? Es que pesa un montón, amigos ¿Puedan ir a la espada? No se puede poner en el lugar Un montón de tiempo ¿Por qué? ¡Puedo ir a la espada! Lo sé ¡Puedo ir a la espada! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!